Música Yo lo que quiero es que la gente me quiera Y algunos no me van a querer Yo siento que a mí todo el mundo me quiere Que yo quiero a todo el mundo Que he sido muy feliz por tanto tiempo Que he crecido con una industria Que me da pena que esté ahora pasando por un mal momento Pero que estoy seguro que va a mejorar Porque esto es el medio más efectivo De llegarle al pueblo De enseñarle al pueblo que hay cosas buenas, bonitas Y que nos podemos salvar todavía Don Tommy nace en 1922 en la ciudad de Ponce Y se cría los primeros cinco años en Nueva York Y regresa a Puerto Rico Música Música La familia Muñiz En el momento en que mi papá está desarrollándose Ya era una familia que estaba dedicada completamente A la publicidad y los medios de entretenimiento La WIAC era la estación propiedad del papá de Don Tommy Don Tomás Y fue uno de los grandes pilares De la industria de la radio en Puerto Rico Recuerdo que cuando él se estaba criando Pues no eran buenos en la escuela Y todo el mundo tenía una presión tremenda sobre papi Y el único que lo defendía era mi tío Félix Que decía, dejen ese muchacho tranquilo Que con sus embelecos y sus libretos va a llegar bien lejos Don Tommy se gradúa de cuarto año Entra a la universidad por obligación Pero duró lo que duró un suspiro Pero el papá de Don Tommy le dijo Aquí hay una cosa O trabajas o estudias Si no te vas de esta casa Probó muchas cosas primero Fue chúfer de carro público Él se dedicaba, como él dice A Bellonial de Río Piedras a San Juan En un carro que era del tío Era una forma de ganarse la vida En aquel entonces que la vida no era fácil Era dura, pues era el peseteo Hasta que cayó haciendo mandado en West Indies Advertising Que era de Don Félix Munez Y de ahí, pues empezó Él fue, yo te diría que el primer disc jockey Poniendo discos en la radio Y fue desarrollándose dentro de la radio Yo creo que Don Tommy pues siempre ha tenido Ese sentido del humor Es la facilidad para poder fantasear Y desarrollar una idea Él siempre dice que Don Antonio Torres Martino Fue el que lo enseñó Él trabajaba en Francisquito Rosales Miel de Abejas Y él hacía un papel Don Antonio tuvo un problema Con el productor del programa Por una palabra que él quería usar El productor no quería Y Don Antonio dijo Pues que yo renuncio a escribir Y Don Tommy fue a decirle Mira Toño, ¿cómo vas a hacer esto? Dice, no, pero no te preocupes Que yo te voy a enseñar Ven que te voy a decir Cómo se escribe el libreto Y él siempre había escrito Estas cositas, él por su cuenta Y las engatetaba, las guardaba Y mira si él pensaba Que escribir era lo que a él le gustaba Que él, su carro Lo vende por 25 pesos Y una maquinilla Que fue su primera maquinilla Así que él pensaba Que eso era Que ahí había algo Que ahí él podía desarrollar algo Escribir La radio era el entretenimiento Del puertorriqueño Habían unos horarios específicos Unos horarios Donde todo el mundo estaba pendiente Los horarios del mediodía La orquesta de César Concepción Ramón Rivero Diplo Con sus programas Y Tommy Muñiz Que hacía un tipo de programa Diferente al que hacía Ramón Rivero Porque era un programa Más hacia la familia Un programa de mucha envergadura Y de mucho que hablar Fue la familia Pérez Que es la base De los otros programas de familia Que Don Tommy siempre ha hecho En aquella época Algunos programas de radio Permitían la La presencia de público Recuerdo que Permitían Entrar a los programas de Diplo Como La Tremenda Corte Y había otro programa Del cual yo era asiduo oyente Que era la familia Pérez Que era protagonizado Por Tommy Muñiz Como el marido Refunfuñón Y desde yo niño Me llamaba la atención Lo creíble Que era ese personaje Para mí era un ídolo En aquel momento Porque yo tenía Mis aspiraciones De Llegar algún día A estar en radio Que era lo que se pensaba En aquel momento Todavía Lo de la televisión Pues era algo Que sabíamos Que vendría Pero No se No se había hablado De que vendría En En años próximos Mi grupo Veía a Tommy Ya Como El gran productor De programas Cómicos De radio Habían dos Dos superestrellas Que eran Ramón Rivero Diplo Y José Miguel Agrelo Yo creo que Don Tommy y Agrelo Hicieron un dúo Perfecto Tú tienes que pensar Que Agrelo Vivía en Floral Park También Don Tommy Y toda la familia De Floral Park Y Agrelo Siempre andaba detrás Para que él quería Que Don Tomás El papá de Don Tommy Le dieron un break En la radio Empezaron en En W y AC Los dos juntos Pues Tommy Siempre La mayoría De los programas Pues Agrelo Siempre estaba José Miguel Fue Un Un Superactor Cómico Que Siempre estuvo Al lado de Tommy Que estudió Nada más Por toda Una eternidad Complementaban Los ingresos De la radio Con lo que Son lo que Ellos llamaban Los road shows Que son los espectáculos Por la isla Que ahora pues Son las fiestas Se dieron Fiestas patronales Pero antes Iban a todos Los pueblos De la isla Porque la gente Quería ver En persona Lo que oía Por la radio Esa era La fórmula Cuando algo Estaba pegado En radio Inmediatamente Se hacía Una gira Por teatro Por teatro Y en fiestas patronales Cuando ya se empieza A hablar De que Don Ángel Ramos Comenzaba Con la televisión En Puerto Rico El Canal 2 Lo que se hablaba Por los corredores De las estaciones Era Quienes van a dar El salto A la televisión Como ya las cosas De la radio Habían empezado A menguar Ya los radioteatros Estaban cortando Los espacios Los clientes Estaban guardando Los presupuestos Para este nuevo medio Que iba a ser Esta magia Tan importante Que venía La magia de la televisión Pues Don Tony Estaba en un compás De espera A ver Que era lo que Estaba pasando La gente estaba Deslumbrada Con la televisión Cada programa Que se hacía Al día Era motivo De diálogos De conversación En hogares En lugares públicos Yo creo que Todo el mundo Quería entrar En el medio Porque el medio Pues venía precedido Del gran éxito Que había tenido Tanto en Cuba Que en Estados Unidos Lo que pasa es Que en un principio ¿Con qué vas a ir? Don Tomía Producía programas Donde él también Trabajaba Y había la idea Que los feos No entraban A la televisión Yo pienso Que él le tenía Mucho miedo A eso A que la gente No compaginara Una cara Con una voz Al ver Que esas transiciones Si podían hacerse Y la gente Las aceptaba bien Pues él Inmediatamente Dio el brinco A la televisión Pero no tomó Mucho tiempo Y Don Tomía Empieza No como productor Don Tomía Empieza Como libretista Después de eso Qué mejor Que pasar Hacer la prueba De pasar El colegio De la alegría Traer a Sócrates Que lo hacía en radio Y él asumir El papel de profesor Y entonces Rodearse De los otros Personajes Don Tomía También tenía Una habilidad De crear Personajes Fíjate Tú Que si tú buscas Uno de los De los programas Del colegio De la alegría Cada personaje Estaba Definido Te acuerdas De Sócrates Tofón De Amapola del Camino Isabelita Navedo Vale Cuatro Que hacía Andy Muñiz Y Torito Que era La estrella Del programa ¿Dónde es Torito? ¿Ha entrado mucha gente? El negocio Está vaciado ¿Está flojo el negocio? No ha venido Casi nada Yo no sé Qué problema Esto que es para sacar Fondo para el colegio Que a mí No me va a atroplar nada Pues claro Que no es para sacar Fondo para el colegio ¿Qué a usted? Joven No lamento Insíquitamente Pero tenga usted ¿Qué pasa? Renuncio a mi puesto De anunciador Si todo es de cachete De cachete me voy ¿Usted no anuncia? Pues vaya entonces A ver El éxito fue tal Había un entretenimiento Realmente de familia Para los 50 en Puerto Rico Diferente Más moderno Más activo Y le hizo mucho daño Cuando las cosas Se ponen bien malos El país se montó Un restaurante En calle Porque las cosas Se habían quedado Todo el mundo desempleado Y es Pumarejo El que arrasa De nuevo con la televisión Con los programas en vivo Pues Don Tommy No se dio por vencido De todo Pero ahí ya Pues ya no estaba el grupo Ya todo se había dispersado Tienes que pensar Que si te quitan a ti Las producciones No tienes trabajo Para darle a los artistas Con la suerte De que en el 62 Don Tommy grabó El piloto De la criada malcriada Lo graba en Telemundo Pero no le hicieron caso A eso Le vende la idea guapa Y la sello rojo Se lo compra Ese fue otro De los grandes programas De Tommy Con Verda González Ese programa Tuvo un éxito Muy grande Así que La criada malcriada Es el momento Donde nosotros En términos de logros Y de economía Volvemos a la familia Así Pues tú dime una cosa Acá entre nosotros ¿Cómo está el negocio De Demigio? Bueno El negocio Camina ¿Ves? ¿Para atrás? No, no Que el negocio camina Tú sabes cómo son los negocios No, no, no Específicamente dime ¿Cómo está el negocio? Pues Yo estoy bien Yo no te pregunto Cómo tú estás Yo sé que tú estás bien ¿Cómo está el negocio De Demigio? Todo lo que él tiene allí Por ejemplo Digamos este El ñame ¿Cómo está el ñame? El ñame 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 mejor a don Jodí Y pregúntele Porque yo no sé de él Qué gracioso En el 60 Paquito abandona Y se va a parte del grupo Con Paco Yo tenía cierto Amor por Telemundo Y yo me quedo en Telemundo Guapa Con el programa de Tommy Se lanzaba alante En el año 65 Es que yo decido pues Entrar en grande Y es que empieza El show de las 12 De ahí en adelante pues Empezó una competencia Más fuerte Entre El show Del mediodía De Guapa Y el show De las 12 De Telemundo Y esa competencia Pues yo creo que fue buena Porque de ahí surgieron Tanto talento nuevo A fines de los 60 Ya se empiezan a A dar más horas Durante la noche Porque ya en el 68 Es que empieza El show de Tommy Ya en el momento Donde Tommy Muñiz Establece programas Como Desafiando a los Genios Viernes de Gala Y ese tipo de programas Ya el viejo Estaba establecido Como Si no el productor Más importante De Puerto Rico El más importante Porque si tú verificas Los Surveys De aquella época Te darás cuenta Que de los primeros 20 programas 8, 10, 12 Eran de Tommy Muñiz Su imagen Sus programas Eran los que más Hondo llegaban Los que más directamente Llegaban Al corazón del pueblo Y además Su proceder en la vida Pues Respondía a la imagen Que él proyectaba Pongo como ejemplo El monoloro Que tuvo Mucho atractivo Y que fue muy Bien recibido Por el pueblo En el 69 Don Tommy Quería hacer Un parque Empezó Y dijo Que iba a ser Un parque De monos Y de loros Por eso se llama Monoloro El monoloro Vino a llenar Un vacío Tremendo Que había En Puerto Rico De necesidad De entretenimiento Que es lo que Nos hemos dedicado Toda la vida Y le fue añadiendo Que si una cebra Que si unos caballitos Y fue una época Bien bonita Porque fue una época Donde los hijos Del todavía eran pequeños Y los sábados Y los domingos Todos trabajaban allí Papi siempre ha sido Un amante De los animales Y él pasa Del monoloro A ser un potrero La hacienda Don Tomás Su gran amor Fueron los caballos De carrera Él es miembro Del salón de la fama Del hipismo puertorriqueño Como criador Max hizo Radio Luz En el 60 En 1965 Él compra Radio Luz A Don Tommy Le dio con que Él quería producir novelas Ya llevábamos Esa era como La décima novela corrida Y se escogió Héctor Travieso Quien fue el protagonista No José Raimundi José Raimundi Se fue a piquetear Porque él quería Ese papel Y los artistas Se le unieron Yo recuerdo Haber escuchado Al administrador De las empresas De mi papá Frente a mí Decirle Tommy Te ganaste tanto Dinero este año Y si hubieras Cerrado Y hubieras eliminado Las dichosas novelas Te hubieras ganado El doble Recuerdo haber oído A mi papá decirle Sí Pero ¿Dónde dejaba a todos esos padres de familia? Y ese mismo grupo de personas Y ese mismo grupo de personas Es el grupo de personas Que le hace la huelga Que es el momento más difícil De la vida de mi papá Porque mi papá era amigo De la gente que trabajaba con él Yo creo que Yo creo que De las cosas que más dolor le causó Por ejemplo Fue que Jacobo piqueteara Yo tenía que respaldar Los compañeros En protesta Antes de dar el paso Yo fui a hablar con Tommy Una mañana Tommy no estaba Si mal no recuerdo O no estaba O estaba ocupado En una reunión en la oficina El asunto es que yo tuve que Irme a hacer Los genios al mediodía Y lo que hice fue Que en el mismo programa De desafiando a los genios Al final Sin que nadie lo esperara Me reservé unos minutos para mí Y renuncié al aire Para exponer mis razones Para que nadie tergiversara nada Expresé lo que tenía que expresar Sobre mi renuncia Al aire Y ahí Papi Cayó en una depresión Que duró Bastantes meses Ya Don Tommy quería hacer Otro Otro Programa de familia Porque estaba Como ellos dicen Y pues Decidió Escribir Los García La familia Pérez Fue la base De los García Porque era el mismo concepto Que retrataba El costumbrismo Del puertorriqueño De una familia De una familia De una familia clase media Y eso llegaba al corazón De todos Por eso es que yo pienso Que jamás va a dejar De tener vigencia Inclusive quizás De aquí a 150 años Cuando esto sea como Que los comedy capers Los pequeños traviesos Los pequeños traviesos La gente en Puerto Rico Los va a seguir viendo Los va a seguir viendo Como un reflejo De aquella sociedad No hay desayuno Pero mami Pero mami Juan Dale desayuno A los nenes Teresa Teresa La familia Cada cual tiene Sus obligaciones Mi obligación Es tenerlos Mantenerlos Cuidarlos Darles casa Comida Ropa Y todo Pero el desayuno Eso es asunto suyo También No voy a poner yo A darles desayuno A los nenes ¿Cuál es la idea? No puedo darles El desayuno Porque todo se dañó En la nevera Todo está dañado Todo, todo, todo El jugo El jugo Está como sopa Juan, este Pero haz algo No te quedes ahí parado Pues también Me puedo sentar Ya No estoy parada Don Tomi Vení insistiendo Que había que tener Un canal Puerto Riqueño O nunca O iba a desaparecer La industria Don Tomi Tuve el riesgo Más grande Que un productor Pueda tener Que fue El comprar El canal 7 Pues cuando nosotros Llegamos al canal 7 Todas las esperanzas Estaban cifradas En los juegos Panamericanos Que se le habían Habíamos tenido Habíamos querido Los derechos De Copán ¿Qué pasa? Que el Gobernador De aquel entonces Romero Barceló Decide que no Que no van a ir Por el 7 Que van a ir Por el 6 Y se entabló Una lucha De Don Tomi Con el gobierno Y nos quitaron Esos derechos Adquiridos Pero no Compensó El ganar El caso En términos económicos Porque el plan Del viejo Era Cojo los juegos Panamericanos Compro el canal Los puertorriqueños Para ver los juegos Panamericanos Se van a preocupar O de conseguir Una antenita O de hacer Los ajustes necesarios Y entonces Vamos a tener Un canal De televisión Con una En mayor penetración Lo que va a ayudar A que el canal Pueda sostenerse Económicamente Esa pelea De Don Tomi Con Romero Nos llevó A una persecución Política Los 7 años Que tuvimos El canal 7 Fue horrible Por otro lado El valor Del canal 7 En términos De justicia Social Nuevamente Con la cuestión Del caso El Cerro Maravilla Pues fue evidente Y yo creo Que marca Una época Grande El que En la televisión Se haya descubierto Un crimen Como el que hubo Yo creo Que es de valientes Este Lo que hizo Don Tomi Prestarse A una costilla De que nos siguieran Persiguiendo Políticamente Porque tenía Un costo Político Aquella lucha Del canal 7 Si el viejo Hubiera fracasado En el canal 7 Hubiera tenido Que irse empleado Porque Todo lo que tenía Estaba comprometido En el canal 7 Afortunadamente Conseguimos Quien lo comprara Y el viejo Salió De aquel hoyo Tan gigantesco Que lo sumió En una depresión Peor Que la de la huelga Yo pienso Que Tomi Muñiz No era muy respetado Como actor Entre sus pares De hecho Yo Pasé el mal rato De oír Algunos decir Que Pues Tomi Muñiz Puede estar bien Para la televisión Pero no puede hacer Más nada Rafa Mi hermano Cambió Esa noción Cuando produjo Los muchachos De la alegría Había surgido Como proyecto Unir a Tomi A Paquito Ya que Se habían Reanudado Relaciones Entonces Tomi Me invita A Hacer una Traducción Y una adaptación De The Sunshine Boys De Neil Simon Y emprendimos La tarea Porque entonces También se unía Al grupo Jacobo Morales Hizo un montaje También Muy 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 bueno Nos sacó A nosotros Los personajes A flote Siempre tengamos en cuenta Que Tomi es todo instinto Si todo está A su favor Tomi te da una verdad En lo que hace Apasionante Pues Yo trataba De que todo Le fuera cómodo Y efectivamente Cuando cae el telón Finalizaba la primera Función Que recibe Aquella gran ovación Tanto él Como Paquito Ahí no había Nada que no fuera Un gran escritor Como Neil Simon Y dos puertorriqueños Tratando de hacer Regir Mientras Íbamos ensayando La obra Y todo se iba Desarrollando Interiormente Yo me iba Convenciendo De que Tomi Era el Intérprete ideal Para un personaje Para un personaje Que yo tenía en mente Al cual no le había Construido una trama Que es Santiago Él tiene Donde yo creo que Él hace la actuación De su vida Es en Lo que le pasó a Santiago Hay una Dulzura Que él Trabajó En ese personaje Que yo pienso Que él A los 65 años Que es cuando Hace la película Tiene ya que Trabajarla Porque los cantazos Que ha recibido En la vida Pues lo han Endurecido un poco Más Sin embargo Él logra Esa dulzura Esa sutileza Dentro de este personaje Que para mí Pues está muy bien definido Jacobo hizo Un gran trabajo Con él Y demuestra Que como actor Había que respetarlo Si te quiero Mucho Mucho Tomi pues cuando sale Del Canal 7 Realmente no sentí El deseo De hacer Nada Entonces Hicimos con Guapa El papá De mi papá Y Carcajadas Y algo más En colaboración Con Rafa Después hicimos Muchos especiales Ella lo cogió A un paso Más lento Ella se iba Haciendo mayor Lo último Que Don Tomi hizo Para televisión Fue en el Canal 6 Noches de ayer E Imágenes Tomi Muñiz Es Una de las Personalidades Más Importantes Que han tenido Los medios De comunicación En Puerto Rico Don Tomi se mezclaba Con la gente De Pueblo Don Tomi era muy De Pueblo Don Tomi se iba En la lancha Culebra Tomi compartía Con la gente Y sabía Cómo pensaba La gente Oía A la gente Utilizó un medio Tan importante Como la televisión Para llevar Algo más Que entretenimiento En sus trabajos Estaba implícito Su interés Por la puertorriqueñidad Por nuestra cultura Por nuestro bienestar Su imagen Es representativa De un buen puertorriqueño En todos los sentidos Y yo Eso va a permanecer Por supuesto Que va a permanecer El pueblo sabe Lo que atesora Y Tomi va a ser Una fuente inagotable De inspiración De estímulo Y de motivación Le debo sí A todo el pueblo Puerto riqueño Y a todos mis compañeros Una frase de agradecimiento Bien, bien, bien Bien sincera Yo quiero mi gente Por sobre todas las cosas Porque a ellos Es que le debo Estar aquí dando chistes Conversando y sintiéndome Triunfadora En vez de fracasar Su constitución Estar aquí dando chistes En vez de fracasar Estar aquí dando chistes Lo que siempre Todo el pueblo Con aquello Te da que mi gente En vez de fracasar Un desmano De morar Gracias por ver el video.